Nosotros las llamamos las catequeses, los niños, y ella las papás. Nosotros los papás y ellos. Sonríe porque estáis saliendo en la cámara. Ella era la tía que se suponía que no tenían que poner orden. ¿No es cierto tía? Que no tenían que centrar, aterrizar. Nosotros íbamos a la fiesta porque terminamos la charla. Nos íbamos a una cabaña. Ella se tocaba cabaña a nuestra fiesta. Ah, ya. Después de las 12 de la noche nos íbamos a la fiesta. Y volvamos a la fiesta. No querían, no querían, no querían tanto. Porque hacían... Soy media comediante. Así que todas... Porque... ¿Cuál te vas a preguntar? La Edita, la Morelia, la... Sebastián. El Hugo. La Jacqueline. ¿Qué haces yo? El pececito. Es que es pesadito. El pececito. Los juntábamos. Y... Lo pasábamos súper bien. A mí nos juntaban los chicos. Y pues nos bajíamos toda la reunión en el común. ¿Qué hacíamos nosotros para tener eso que no la veníamos tanto con los jóvenes? Y todavía, todavía nos juntamos. Sí, el otro día me dijeron a buscar y fuimos un tipo de entrada para crear fotografías.